Es un análisis importante porque he visto que la chica, la futbolista trujillana es, a ver, ¿cómo te digo? Es rescatable, ¿no? Yo también estaba pensando dentro del proyecto, bueno, nosotros estamos en Lima, pero dentro del proyecto también tener chicas netamente de Trujillo. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales nosotros vinimos a jugar acá. Y de mi equipo es el inicio de la pretemporada, ¿no? Tengo chicas que se están acoplando a la idea de juego poco a poco, pero igual recién estamos empezando y la idea es seguir mejorando en el tema físico y técnico. Nosotros, bueno, personalmente yo creo que con la posesión de balón no se gana, ¿no? Nosotros siempre sostenemos al rival para salir rápido por las bandas, tenemos jugadoras de ese calibre, que son rápidas por banda y jugar siempre a la contra. Sí, tenemos un medio campo importante con Emily Flores, Adriana Dávila, bueno, Emily Lapeque que es jugadora de selección, Adriana Dávila, Mixi Bailetti que es la delantera, ¿no? Y jugadoras importantes que se están acoplando al equipo y también a la idea que tenemos nosotros que vayan varias chicas nuestras a la selección. Dos, tres chicas me parecieron interesantes, pero lo mandé a Raúl Penalillo a que converse justamente con una que me interesó y vamos a ver la posibilidad de tenerla en el equipo. Justamente estábamos hablando ahora con el ingeniero Richard, ¿no? Para venir a hacer de repente algunos partidos acá, ¿no? Porque el torneo femenino es muy atractivo, ¿no? Hay chicas interesantes en el tema deportivo, entonces también quisiéramos que la gente trujillana se sienta vinculada con nuestro equipo. Gracias.